Ya no sé, ¿por qué estoy mareado de tanto hacer bailar tu paz? O estas canciones que tienen sentimiento Música de mi abuelito La magia del radio ¿Sabes una cosa? Te amo, te amo Te amo mi amor Te amo en cada paso que doy En cada letra que escribo En cada vez que respiro Con todo lo que soy Te amo mi amor Te amo por lo que soy cuando estoy contigo Por lo que juntos hemos vivido Por todo lo que hemos soñado Por todo lo que te he extrañado Te amo mi amor Te amo Te amo locamente Te amo infinitamente Te amo para siempre Amor mío Te amo Hoy te soy sincero Porque te amo Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Me voy a llenar mi amor Te amo amor Jamás pensé que fuera yo Cuando supe de la triste historia de tu amor Sentí la necesidad de hacer la mía Y es por eso que pido al escuchar Perdón Perdón por haberla hecho canción Esta canción está dedicada para la niña más linda Tengo una clave Que salas bien Con mucho amor Canto para ti esta canción Esta canción Tú llegaste justo cuando menos esperaba Me diste fuerza pa' seguir viviendo Tú llegaste justo cuando menos esperaba Me diste fuerza pa' seguir viviendo Tú llegaste justo cuando menos esperaba Me diste fuerza pa' seguir viviendo Me diste fuerza pa' seguir viviendo contigo Tú llegaste justo cuando menos esperaba Cuando la vida se hizo risa Saque el día de la choque de la mujer que amaba Me diste a distancia a besarte Puedo rotar el llanto en mi cara Todo la justo Aunque nunca imaginó todo el dolor que ella aquí dejaba Fue muy dura la batalla Reír, sentir feliz, sentir y sin morir No es quien sufrí al reír Tú eres mi amor Tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción Tú me te salgas de mi corazón No te salgas de mi corazón Más que el tiempo un enemigo Lo que llevo yo y lo escribo Trato de que vuelvas a mi lado Porque siento que se acaba el mundo Te sentí yo ando por el mundo Vagabundo y sin rumbo Trato de decirte lo que oculto Y sigo el luto pero yo disfruto Hago de que esto sea puro Trato de quitarme el conjuro Y te lo juro Y trato de hacerlo seguro Pero es duro saber que te vas Que te vas Sin darme una explicación No sé que pasó Que pasó Y donde quedó tanto amor El decirnos yo te amo El dedicarte a una canción Sola soledad que me acompaña Pero me empaña de llanto y tristeza Lo que me acuerda de tanta belleza Recuerdo la vida por consecuencias A la vez me daba cuenta Que al mirarte me traía condolencias Nuestro pasado quedó atrás Y al saber que te quieres marcar Cierro mi corazón Cierro mi corazón para que no te vuelvas a escapar Tú eres mi amor Tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción Y te sueltas de mi corazón Tú eres mi amor Tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción Y te sueltas de mi corazón Estás escuchando las mejores mezclas con DJ Tigre Te complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Y entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Siempre haciendo algo distinto Cogiéndolo fuera de base Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Tenerte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Este no mezcla Combina Trabajar Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño No quiero oír nada más Nada, 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 nada He esperado toda mi vida Para escuchar eso Señor No quiero oír No quiero oír Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Jogando que vuelva Mi llanto y llanto a calmar Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño En las mezclas En las mezclas Ari es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Si un día Me faltas tú Que Dios me ayude A morir Ya que no volveré A ser En esta vida Feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo Por ti Hay una chica Hay una chica Estás escuchando Las mejores mezclas Con Big Lady Música y mezclas Música y mezclas Música y mezclas Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Jogando que vuelva Mi llanto a calmar Cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Una En las mezclas Estás escuchando Las mejores mezclas Con Big Lady Música y mezclas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!